Mamás de la Reconstrucción, con nuestro amigo doctor Ángel Gurría, futuro presidente de México. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Con el extraordinario escritor, hermano mío, Paco Martín Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Buenos días. ¿Ya estás lista, manita? Ya estoy lista. Vamos de una vez por 8000 likes. Pues sí. Pues sí, de una vez. Pues sí. Mínimo. Mínimo. ¿Qué hubo, Dalia? Buenos días. ¿Qué hubo, Rosca? ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo? Todo. A ver, para empezar, hoy es Día de la Libertad de Prensa. ¿Celebramos o lloramos? Bueno, pues según los datos de las organizaciones internacionales, de Penn International Club, dice que somos el peor país en materia de seguridad para los periodistas. No hay seguridad para los periodistas. Y además, los matan y nunca encuentran a los culpables. Hay una gran cantidad de periodistas asesinados. Hay impunidad. Impunidad. En materia del asesinato de periodistas. Además de un ataque constante a los medios como un sistema cotidiano, prácticamente usual, se ha convertido en una práctica común. Así es. Pero también, lo que estás diciendo, ¿dónde está la protesta de los medios de difusión masiva? A mí me gustaría que un día, por ejemplo, dijeran, a ver, no sé qué piensen, un día sin periódicos y sin radio. Un día. Para protestar. ¿Quisiera ver a los medios de difusión? A lo mejor lo que estoy diciendo no. No me hagas reír. Tengo los labios partidos. Me duele. Ya no entiendo que tienes labios partidos. Pero lo que digo es, ¿dónde está la protesta? Es lo mismo que sucede, a ver, es lo mismo que sucede cuando un marxista, leninista, salinista, ese que está redactando los libros de texto, ¿dónde está la sociedad de padres de familia? Sí, claro. Como una parte de un proceso abierto, democrático, en todas las sociedades, y que aquí parece estar ausente. Yo me quedé con lo que dijiste la semana pasada hasta hoy, y lo sigo diciendo ya, ¿eh? Que te preguntaron, oye, pero la oposición está muy débil y no sé qué, ¿qué les contestaste? La oposición eres tú, güey, ¿qué estás haciendo tú como oposición? Es que todos somos oposición y no lo siente la gente, ¿verdad? Y sobre todo que tiene que haber una sensación de que uno tiene derecho a protestar y hacerlo muy público y muy notorio, muy ruidoso inclusive, cada vez que haya algo que a uno no le gusta, independientemente de que esté con el gobierno o de que sea a favor del gobierno, en contra del gobierno, en fin, tiene que ver con el tema objetivo. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Me gusta o no me gusta? Ahora, ya empezamos a ver respuestas de la sociedad como las marchas del año pasado, ¿no? O sea, está bien, pero también parecería que es una sociedad inmovilizada, como si cada empresario, por ejemplo, que es otra parte. Yo no veo, no solamente protestas de los padres de familia, no solo protestas de los medios, sino también veo que no hay protestas de los empresarios. Pero a ver... Yo quisiera, yo quisiera, porque es parte de lo mismo, yo nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces me pregunto, ¿dónde termina la culpa del gobierno y comienza la culpa de la sociedad, cualquiera que ésta sea? Pero estoy esperando respuestas de todos los sectores de la sociedad. Yo creo que la palabra es conveniencia. O miedo. Exacto. Bueno, por eso me conviene callarme. Claro, porque pareciera que tienes un muerto en el clóset. Claro. Y si tienes un muerto en el clóset... Y que no me busquen. No quieres que te saquen al muerto del clóset. Eso es lo que nos pasa aquí en Artipical. Pero mira, este ejemplo que tú pusiste de los padres de familia, no tienen muertos en el clóset. Lo único que tienen es el interés legítimo de que sus hijos sean educados de la mejor manera posible y, por lo tanto, de evitar la ideologización de algo tan importante como los libros de texto gratuitos. Porque tú vas a aprender una realidad diferente de la que existe y, a la hora que tengas que enfrentarte al mundo, vas a tener un fracaso. Vas a tener una pared que dice, oye, es que esa realidad que tú aprendiste o la que tú pretendes que existe no lo es. No, no solo no lo es, sino que demostró su fracaso en la historia. Hay que ver el destino de los países comunistas, en qué acabaron y cómo están. Bueno, dadle una vuelta por Cuba, o una vuelta por Corea del Norte, ¿no? O una vuelta por... Comparas, por ejemplo, la Alemania Oriental con la Alemania Occidental. Digo, las diferencias son... Pero mira, hablas de libertad de prensa. Ayer, en Latinos, nuestro colega Carlitos Lórez de Mola, en su noticiero, sacó al abierto unos negocios que hace el hijo de Andrés, Andrés Junior, con sus amigos, con los desechos o lo que sobra del aeropuerto de Texcoco. Y además con papeles, que según Juan, que es nuestro director de información, nacieron esa información por el INAI. Ahí está. Mismo INAI que quiere cerrar. Bueno, hoy, día de la libertad de prensa, Andrés está macromadreando a Carlos, porque Carlos sacó la información y que su hijo está involucrado, no Ramón, sino ahora Andrés, en estos negocios, y que con sus amigos están involucrados en los chocolates, en hierros, en construcción, mamada y media. O sea, algo impresionante. Y ahora está enojado Andrés, porque lo sacamos... Bueno, porque un colega de nosotros lo sacó al aire. Es que yo creo que de las partes más sensibles de López Obrador, o la más sensible... Esa es la crítica. Son sus hijos. Sí, claro. Ahí sí, por ejemplo, es un tema que para él es intocable. Y cuando lo exhiben, además públicamente, y además con pruebas, entiendo que su hipersensibilidad lo desquicien. ¿Tienes algo, Juan? A ver, lo vemos, por fa. Para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo es para hacer dinero. Bueno, yo estoy seguro que no hay en la historia de México intelectuales que hayan hecho más dinero que Aguilar Camín y que Krause. Entonces, ayúdenme a ver si don Daniel Consejo Villegas, don Jesús Silva Gerso, don Jesús Reyes Heroles, político, a ver si acumuló el dinero que tiene Krause o el dinero que tiene Aguilar Camín. Y ya no hablemos del dinero, de lo de Mola, porque ese ni siquiera es intelectual. Si acaso periodista y forzadito, el llamarle así, porque el periodismo es un noble oficio. Tienes razón, no puede. O sea, eso no es defensa de nada, es un ataque muy idiota. Pero, a ver, es la estrategia que siempre ha seguido. No es cierto, pero es muy mala. La hizo la semana pasada con la enfermedad, supuesta enfermedad. Es desviar la atención pública para que la gente no siguiera criticando todo lo que estaba sucediendo. Ahora le están diciendo que sus hijos están involucrados en negocios turbios, ¿no? Y ataca a Krause y ataca a Aguilar Camín. ¿Qué tiene que ver Krause? ¿Qué tiene que ver Aguilar Camín? ¿Y Loreth? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver, es distraer la atención otra vez del tema. En eso es un hombre verdaderamente hábil, como de acuerdo a los 11 puntos de Goebbels, ese era uno de los objetivos más importantes. Pero mira, el día de la libertad de prensa, el día mundial de la libertad de prensa, yo creo que se vuelve especialmente delicado el asunto. Es decir, se vuelve muy serio porque los medios son parte de la vida democrática de un país. Los medios pueden estar errados o pueden estar en lo correcto, pueden hacer más énfasis o menos énfasis, pero forman parte de un proceso. Por eso, es uno de los pilares de la democracia de México. Yo también. Y son pilares de la democracia del mundo entero. Así es que, primero, felicidades a los medios en su día. Y en segundo lugar, pues habría que defender a toda costa el derecho de los mexicanos de poder expresarse libremente. Es lo que decía aquel filósofo francés, ¿te acordarás? Que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a dar mi vida a cambio para defender el derecho a que usted diga todo aquello en lo que yo no estoy de acuerdo. Así es. ¿Sabes lo que? Ahorita estaba pensando, no puede con madrazo. No, bueno, no. No puede. O sea, Roberto creó Latinus, estoy seguro, para hacer un contrapunto. Estoy seguro. ¿Y qué bien lo ha hecho? Entre tabasqueños te veas y lo ha hecho fantástico. Mira, pero en el fondo... Es una piedra, Roberto Madrazo. En el fondo, independientemente de las personas y de lo que estamos hablando, es de la libertad de expresión. Sí. De los mexicanos, de los medios mexicanos, de los informadores mexicanos, de los comentaristas mexicanos. Estamos hablando de la posibilidad de expresar lo que uno quiera. Y, por supuesto, cuando se cometen errores o cuando hay alguna acusación infundada, pues inmediatamente la respuesta que proceda. Sobre todo que lo que no se vale es que muchas personas, muchas empresas que se anuncian en diferentes medios, que son críticos del gobierno, los mandan a auditar. Entonces, yo diría, pues no hay ningún problema en que te auditen. Digo, ya depende cómo tengas tú tus asuntos. Pero lo que pasa es que ese sistema de represalias que mandas al fisco, como una represalia porque financiaste a un periódico crítico del gobierno, lo que estás logrando es la intimidación y, de alguna manera, la supresión de la prensa. Porque si tú ves muchos periódicos, cada vez son más delgados. Sí. A ver, nada más, ¿hay libertad de prensa en México, sí o no? Hablando de la libertad de prensa. Me voy a adelantar. No. A ti te han corrido tres veces, a mí me han corrido dos. O sea, ya, o sigo con más corrido. No, no, no. Puedo. Está bien, Charlie, ¿no? Sí, sí. No. Exiliaron a Pablo Iriart, o sea, a... Bueno, ¿para qué decir más nombres ahorita? Pero yo, en mi caso, por ejemplo, yo publico lo que yo quiero en el periódico Reforma. Sí. Nunca en el periódico Reforma me han dicho, esto sí o esto no. Jamás, ¿no? A mí en el Universal tampoco, hasta que me dijeron, es la última. A mí en el Universal también me dijeron, es la última. Por eso. Y me corrían del Universal, ¿no? Pero eso quiere decir que hay algunos medios que son más susceptibles de presión que otros. Sí, claro. O que responden a estos intereses más vinculados al gobierno que otros. Y eso, pues, es parte de la diversidad. Es parte de la pluralidad que debe existir en una sociedad y en una democracia. Pero lo que no es legítimo es que se acallen las voces y que los asuntos se pretendan enterrar. Es decir, que no sean transparentes. A ver, ahí te va. Vamos a hablar empresarialmente, que es un mundo que los tres conocemos perfecto. Las cartas de Alarraqui han sido exitosísimas, gracias a Dios. Ya me corrieron del Universal. No hay ni un empresario dueño de los periódicos que diga, uf, voy a contratar a Carlos ahorita que lo corrieron porque me va a dar más público. ¿Dónde están? Nada más te digo. No me contratan y me conocen y los conozco. Y hay una relación afectiva con muchos dueños. No te invitan. Que no me importa porque tenemos a Típical. Pero el concepto es... No hay libertad de expresión. Por eso no me invitan, no por ser malo. Saben que mis cartas son buenas. ¿Por qué no me invitan? Bueno, fíjate, en otro orden de ideas. A mí me gustaría una participación muchísimo más eficiente de los medios electrónicos. No me refiero a este, sino a la radio y a la televisión. Como no vivimos en un estado de derecho... Los medios más tradicionales. Y más influyentes. Sí, más influyentes. Abiertos. Entonces, no te voy a decir que están callados porque no están callados, pero tienen un gran temor también, las televisoras y muchas estaciones de radio, a que le retiren la concesión. En Estados Unidos te pueden retirar la concesión, pero tienes un estado de derecho y dos minutos después vuelves a tener tu estación. Pero aquí, como no hay estado de derecho, el problema es que los medios de difusión electrónicos, los más influyentes, no participan, no influyen como deberían. Sí lo hacen, porque a mí me consta también que tienen participaciones importantes en la radio y, sin embargo, tienen miedo de que le retiren la concesión. Tienen pavor. Esto es parte de todo este sistema de acallar y de enterrar muchas de las noticias, sobre todo las que no son favorables al régimen. Y, por otro lado, efectivamente, de generar miedo. Miedo, claro. Esto que tú mencionabas y la palabra miedo, esto que dice Carlos hace un momento lo confirma. Es decir, de lo que se trata es de inspirar temor para que, efectivamente, no sean publicadas ciertas noticias y, al mismo tiempo, se quite de la circulación algunos personajes. Ya ustedes han tenido esa experiencia. Pero es atenta en contra de la libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión. Cuando ves tú que las televisoras, muchas televisoras y muchas redes de redes están cooptadas, están amenazadas, están intimidadas. Por eso son los resultados estos a los que tú te referías hace un momento. Es decir, México ha venido cayendo en los rankings, en las escalas de la libertad de prensa. Y ese es uno de los elementos que tienen que ver, primero, con la calidad de vida en un país, pero, en segundo lugar, también definen las inversiones. Tú lo has dicho una y otra vez. Sí, tienes el problema. Vas a Estados Unidos, estuve hace poco en una conferencia, y en la noche llegas a tu habitación, prendes la televisión, y todas las televisoras, unas a favor de Biden, otras a favor de Trump, otras en contra de Trump. Hay un debate electrónico muy interesante, igual que en la radio. Que enriquece más la vida democrática del país. Tienes razón. ¿Por qué el éxito de Atípica? Porque decimos las cosas como son, porque en medios abiertos no se puede. Que hay libertad de expresión en los medios abiertos, en el pastel. Hay libertad de expresión en medios de internet, todo. Yo diría, Carlos, que tenemos una situación mixta, porque efectivamente la afirmación que acaba de hacer Paco respecto de que a él nunca le han sancionado o editado ni una línea de sus artículos, así pueden decirlo la mayor parte de los articulistas, que en algunos casos efectivamente se llega al extremo de que les despiden de sus trabajos, también es cierto. Entonces, lo que tenemos en México es una mezcla. Lo que tenemos en México es, por un lado, un sinnúmero de críticas, por ejemplo, lo que pasó el sábado. Bueno, fue absolutamente innombrable, fue increíble, fue absolutamente inaceptable, desde el punto de vista de una sociedad democrática y de una sociedad con procesos, con leyes, con reglamentos, etcétera. Y sin embargo, hubo relativamente pocas protestas, cuando menos hasta ahora. Es decir, tendrían que estar los medios verdaderamente en llamas, diciendo, pero ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Quizá haya impugnaciones, por la vía de la Suprema Corte de Justicia, pero imagínense ustedes un país en donde todo se tiene que llevar a la Suprema Corte de Justicia, porque finalmente no es aceptable, ni en el proceso, ni en la forma en que se hizo. Hubo, en algunos casos, en que no había quórum, fue atraviliario, fue verdaderamente arbitrario, la forma en que se hizo. Yo te diría, absolutamente ilegal, desde cualquier punto, deshaciado, no solamente desde un punto de vista de la legalidad, sino de la falta de legitimidad de todo lo que ocurrió el sábado. Fue verdaderamente aberrante, es una vergüenza republicana, pero todos los que votaron 20 leyes, 20 leyes, cada 10 minutos aprobaban una. Estuve viendo un par de los paquetes que eran reformas constitucionales, eran de 500 hojas. O sea, en 10 minutos, ni siquiera puedes leer las 500 hojas. Nadie leyó. Nadie leyó nada. Nadie leyó. Nadie leyó. Nadie leyó nada. Se aprobaron en automático, se aprobaron al vapor. Sí. Lo cual es verdaderamente escandaloso, porque además parecería que hubo deliberación en términos de cómo se presentaron, en qué momento se presentaron y ya se sabía que iba a haber un procedimiento como el que sucedió y se permitió. Y no solo se permitió, se les entusiasmó para que así lo hicieran. El presidente los llamó a Palacio Nacional, a los legisladores de Morena y les dio instrucciones al estilo de Álvaro Obregón, al estilo de Calles, al estilo de la dictadura perfecta. Les dijo, esta es la línea. Y bueno, y todos acataron las instrucciones del presidente. Violaron la Constitución, violaron el proceso legislativo, violaron todo lo que tenían que violar, pero a propósito. Y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista, por qué lo hicieron a propósito, a sabiendas de que estaban violando la Constitución, a sabiendas de que no había quórum, a sabiendas de que no prosperaría, para que llegue a la Corte. Los 20 asuntos que aprobaron. ¿Para qué quieren que llegue a la Corte? Para que la Corte los declare inconstitucionales. ¿Para qué quieren que los declare inconstitucionales? Para acercar a la Corte y decir, los ministros de la Corte son traidores a la patria y que manden a, no sé, 20 mil personas para que la Corte ya no pueda sesionar. Pero eso te genera un problema práctico terrible, porque imagínate tú. Profesionan en Zoom. Pero mira, por ejemplo, la ley del mercado de valores, que fue un avance importante y que debió haberse cacareado como un avance importante. En el momento en que se objete por procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia, todo lo que pasó el sábado, esos van los buenos y los malos, los buenos proyectos y los malos proyectos, todo va a ser suspendido por un defecto de procedimiento. Y entonces vamos a tener que volver a empezar en septiembre quizá. Qué bueno en muchos de los casos, pero habrá otros. ¿Qué haces con el Insabi, por ejemplo? ¿El Insabi existe o no existe? ¿Qué haces con el Conacyt? ¿Existe o no existe? En el momento en que se declare nulo el procedimiento, ¿y qué sucede entonces con el efecto legislativo y el efecto legal de que lo haya votado o no, o de que lo hayan nulificado la Suprema Corte? Muy interesante, pero sería muy interesante si estuviera en otro país. Aquí es un desastre. Es un desastre porque mientras la Corte no declare la inconstitucionalidad, son válidas las reformas. Por eso urge que la Corte declare la inconstitucionalidad. Pero si, como te digo, va a mandar a sus huestes, como ya lo hizo cuando tomó los pozos petroleros, como ya lo hizo con el plantón de paseo de la reforma, como ya lo hizo también cuando bloqueó... No necesita... No, ¿cómo no? ¿Cómo que no tiene...? Maneja tiempos. Ahorita ya se cerró el Congreso. Sí. No, pero me refiero a la Corte. Ah, correcto. No, me refiero a la Corte. Correcto. Si tú mandas a que no pueda sesionar la Corte, de hecho, estás cometiendo un golpe de Estado. Porque tú cuando impides... Bueno, lo que pasó, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, creo que fue Porfirio, ¿no? Correctamente, que dijo, esto es como un golpe de Estado. Claro. Es decir, lo que pasó fue como un golpe de Estado. Pero, ahora, dices, la Corte tiene que declarar, como por ejemplo está sucediendo con la primera parte del Plan B, que el ministro Pérez Dayán está diciendo ya, en la sustancia, no en la parte de anular por el momento. Pero, otra vez, solo se refiere a los casos de Coahuila y del Estado de México. Habrá que ver cómo se maneja el tema de manera más general. Sin embargo, lo que tienes tú es una flagrancia, una especie de, casi una provocación. Es una provocación. A ver, están provocando a la Corte para que la Corte resuelva la inconstitucionalidad para que entonces pueda decir el presidente son traidores a la patria. Y entonces, como ya lo hicieron ahora varias veces que han inclusive quemado las figuras de la Presidenta de la Corte, ¿no? van a bloquear la Corte. ¿Por qué? Porque lo que no quiere también el gobierno es que muchos asuntos sumamente delicados, son como 23 asuntos muy, muy delicados, los guardó siempre Saldívar. Y ahora, esta mujer, esta gran mujer, esta gran patriota, va a sacar los asuntos. Lo último que quiere el presidente es que esos 23 asuntos también se declaren inconstitucionales. Por eso, yo estoy convencido que la única manera que tiene para suprimir esto es bloqueando a la prensa, a la Corte para que no pueda deliberar. Esa es mi gran preocupación, que no vayan a bloquear a la Corte mandando a... Yo tengo plena fe en la Corte, debo decirte. yo también. Y yo creo que la Corte va a prevalecer y la Corte declarará qué es inconstitucional y qué no es. Porque ese es su trabajo. Finalmente, no hay que confundir se le atribuyen todo tipo de epítetos y todo tipo de adjetivos. Algunos muy ofensivos, por cierto, que merecerían un trato más respetuoso para la Corte de Justicia y que se aplican mejor al crimen organizado u otros más. Y sin embargo, se trataba de la Corte. Entonces, yo lo que te diría es que la Corte va a resistir. Si acaso yo lo que espero es que haya un proceso en el cual la gente se sienta parte de la Corte y la Corte se sienta parte de esta de la gente de la sociedad entera. De los 11 ministros, 8 ya declararon la inconstitucionalidad. Entonces, esos 8 son héroes de la patria. Yo estoy contigo que la Corte va a resistir y no tengo la menor duda. Lo que me interesa y lo que me preocupa es que no vayan a acercar la Corte para que no pueda deliberar como hizo López Obrador cuando bloqueó el propio Senado de la República para que no deliberara. habremos el mismo número de mexicanos que fuimos en noviembre y que fuimos en febrero a expresar nuestra confianza en la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Nadie me ha podido contestar bien. A ver si ustedes tengo suerte. ¿Qué es lo que está pasando con López Obrador, con las iniciativas de leyes que ha mandado, algunas ya rechazadas, cómo quiere cambiar la ley una vez que está rechazada para que lo acepte el Congreso en mayoría simple? ¿Qué es México hoy? ¿Qué quiere hacer López Obrador? Socialismo, autocrítica, autoritarismo, democracia como nunca en la vida del mundo. ¿A dónde quiere llevarnos López Obrador con todo esto? Bueno, a mí me queda muy claro que cuando él dice que hay que irnos a vivir a Cuba porque Cuba es un Edén, ¿verdad? Yo creo que lo que él quiere es instalar una dictadura comunista. La canción lo que dice es que Tabasco es un Edén. Exactamente. Tabasco, vamos a Tabasco que Tabasco es un Edén. Bien corregido, sí, así es. Más que Cuba. Sí, pero entonces yo creo que lo que él quiere es instalar una... A ver, fíjate... Pero, a ver, no, te quiero, eres mi hermano, no la hagas de escritor. No. Es una mamada, eso ya no existe y menos siendo socio de los gringos y todo lo que quieras. Eso es otra cosa. No, no, a ver, cualquier presidente con cinco gramos de inteligencia, no puedo ser comunista porque soy socio de los gringos, de los canadienses, soy vecino de ellos y cruzo un charquito y ya somos del mismo lado. Ok, no puedo yo hacer eso, pero sí puedo hacer la mejor otra cosa. Yo creo que eso no está en los libros, es decir, nadie está pensando que nos declaremos comunistas y nadie está pensando a pesar de las expresiones de simpatía que se puedan tener por Cuba o por Nicaragua o por Venezuela, etcétera, que son, por cierto, casos muy diferentes unos de otros. Sí, y tienen una raíz diferente y una historia diferente. Sin embargo, yo te diría que no se está planteando eso. Yo creo que hay un realismo íntimo, un realismo profundo que hace que eso ni siquiera se plantee como opción. Pero por otro lado, yo no creo que esté en las mentes de las gentes, de la gente de la 4T, del propio presidente de la República. Estamos hablando más bien de una deriva autoritaria en donde afecta la calidad de la democracia y en donde la expresión pues más transparente y más brutal fue el sábado con el proceso legislativo. es decir, eso violentó no sólo a los políticos y a quienes estaban ahí en ese momento, sino violentó a toda la sociedad mexicana. Nos hizo sentir que habíamos retrocedido profundamente en términos de la calidad de nuestra vida democrática. Entonces, de eso estamos hablando, de una deriva autoritaria en donde está perdiendo la democracia. Entonces, ¿somos una democracia? Sí, en gran medida. Tenemos la libertad para hacer todo lo que queremos hacer todos los días, etcétera, pero hay algunos aspectos en los cuales cada vez más la participación del gobierno en la vida pública y en la vida también íntima de las personas está causando un deterioro de la calidad de la democracia en México. Yo estoy de acuerdo con tu deriva autoritaria. Ahí no puedo estar en contra, pero tenemos que analizar otros ingredientes. Uno, está peleado a muerte con los empresarios. Está, cuando vino la pandemia quebraron un millón y medio de empresas, de pequeñas y medianas empresas, quebraron. Se fueron cinco millones de mexicanos a la pobreza. Él dice que hay que tener la pobreza franciscana. La 4T ha sido una fábrica de pobres. ¿Cuál es la idea junto con la deriva autoritaria que tú dices? Hay que analizar la agresión en contra del sector privado. Hay que analizar el rompimiento de las reglas con el T-MEC, que no ha respetado el T-MEC y que vamos a ir a un panel que nos puede costar tanto en el grado con el punto del maíz como en el de... La reforma eléctrica. La reforma eléctrica nos puede... Y la reforma petrolera también nos puede costar una fortuna. O sea, está en contra. Entonces, por eso estoy diciendo que me encanta la deriva autoritaria pero con un ingrediente perverso de carácter socialista si tú quieres, no comunista. Pero sí me preocupa muchísimo todo esto que está sucediendo. Ve, por ejemplo, viene al cuento ahorita el desplome de la recaudación en el mes de marzo. Ahora... Sí, sí. Se publicó el día de hoy. Se cayó el 20% de la recaudación por lo que tú siempre has dicho. Si vamos a tener un crecimiento económico de cero, pues luego te voy a contar cómo va a estar tu recaudación. Pero esto es también una preocupación porque vamos a una quiebra del sistema. Y otra vez lo que hace es que si sufre la recaudación, si cae la recaudación, entonces la capacidad del Estado mexicano de responder con buena calidad de servicios públicos, con buena infraestructura, con buena calidad del agua, con buena salud, con buena educación. Bueno, lo que está pasando con la salud es escandaloso, ya lo hemos comentado, porque muchos mexicanos se quedaron en la transición esta entre el Seguro Popular y el Insabi y la desaparición del Insabi y ahora el IMSS-Bienestar se quedaron sin acceso a los servicios de salud. ¿Va a haber dinero para todas las cosas que quiere hacer López Obrador para pagar a las elecciones? O sea, para sobornar a todos los viejitos y sus planes sociales? Por definición, por definición, esas son cifras que no son transparentes. Es decir, estamos hablando de algo que no sabemos, no conocemos y finalmente nunca se transparentan porque en el fondo el gobierno no debería participar en las elecciones. Está muy claro en nuestras leyes que el gobierno tiene que mantenerse a un lado del proceso electoral mientras sucede el proceso electoral. Bueno, lamentablemente no ha sido el caso hasta ahora. El presidente una y otra vez ha hecho expresiones muy claras respecto del favoritismo. ¿Pero le va a alcanzar la lana? ¿Tú crees? ¿O la va a usar y se van a parar? No lo sabemos porque solamente ellos conocen las cifras. Si ves cómo se ha disparado el costo de la deuda pública es escándalo, es ya de más de un billón de pesos. Si tomas en cuenta los gastos, no. Eso tiene que ver yo te diría como un resultado aritmético del aumento de las tasas de interés. Claro. Entonces, yo te diría que el Banco de México ha hecho lo necesario, es decir, ha subido las tasas de interés para tratar de detener la inflación. Eso es lo que hacen todos los bancos centrales. Es lo único que hacen los bancos centrales, por cierto, con excepción de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también se preocupa por el tema del empleo. Sin embargo, los bancos centrales de todo el mundo suben las tasas de interés ante un ataque de inflación como el que hemos tenido. Ahora, ya está bajando la inflación, pero, lamentablemente, está resultando más pegajosa, se está quedando más tiempo más alta y, por lo tanto, vamos a tener un impacto de tasas de interés más altas y, lamentablemente, eso afecta el crecimiento económico. Claro, porque es más clara la contratación de un crédito. Tú, como empresario, cuando vayas a pedir un crédito te va a costar muchísimo más. Sin duda, pero, además, volviendo al tema que tú mencionabas, se vuelve más cara la deuda pública porque se está renovando constantemente y se renueva a las nuevas tasas de interés, a las más altas tasas de interés. Claro. Y entonces, se te encarece. Es decir, estamos frente a un fenómeno más o menos inevitable. Lo que sucede es que cuando uno tiene más gastos en un sector, lo que tienes que hacer es economías en otro con objeto de evitar que se te suba el déficit y se te suba la deuda. Y, lamentablemente, lo que está pasando es que están sufriendo los servicios de salud, los servicios de educación. A un déficit de 5%. Sí, pero voy a tratar de contestar tu pregunta que me parece muy pertinente. El hecho real de que haya crecido tanto las pensiones, los intereses, los gastos no presupuestales que se han disparado al doble. Entonces, el gobierno dice lo único en lo que no va a recortar absolutamente nada eso son en sus programas sociales que están orientados a la compra de votos. Sí, exacto. O en los proyectos de infraestructura prioritarios. Bueno, para él. Sí, para el gobierno. Para el gobierno. Están quebrados los proyectos prioritarios. El Dos Bocas y el proyecto del Tren Maya. Del Tren Maya, pero, además, Pemex y CF. Sí. Pemex y CF. Sí, sí. Que no son proyectos nuevos, precisamente, y, sin embargo, están costándole al Estado de México. Una fortuna. ¿Qué harías? O sea, ¿qué se hace? A ver, alguien normal como tú, ya ganó la presidencia, ¿qué haces con Pemex y con la Comisión Federal? Tienes que empezar por una reestructuración profunda y, en segundo lugar, ¿de deuda? En segundo lugar, lo que tú tienes que hacer. El tema de la deuda, debo decir que, en caso particular de Pemex, resultó de que el Estado mexicano la usó durante décadas, casi como una fuente de ingresos. Abusó de Pemex e, inclusive, forzamos a Pemex a que se endeudara para poder pagar los impuestos, lo cual es ya bastante absurdo, ¿no? Y, sin embargo, y yo debo decir, yo era parte, digamos, de todo ese proceso que a lo largo de las décadas, en virtud de la ausencia, pues, de más ingresos para el sector, para el gobierno, tuvo que recurrir a Pemex, en Pemex para tener más ingresos. Pero, yo diría, Charlie, volviendo al punto, el presidente no está dispuesto a bajar sus programas sociales, porque con eso va a financiar sus campañas y con eso va a comprar los votos. Pero lo que ha hecho es recortar el gasto en las otras dependencias, por ejemplo, en salud, en educación, en todo, ha recortado. el servicio público no solamente se ha deteriorado porque corrieron a los que sabían, lo cesaron, sino que ahora le recortan. ¿Qué va a pasar con los recursos del Insabi, por ejemplo? Bueno, ven nada más el agujero que hay en el Insabi. Es una fortuna. van a recortar. Entonces, el servicio público se va a deteriorar gravemente. Primero que digan dónde está el dinero, que dijeron que era como medio billón de pesos. Por eso es que yo insisto en que el próximo gobierno tiene que ser absoluta y totalmente transparente. No sólo en cuanto a los criterios de asignación del presupuesto, sino también cómo se asigna cada contrato. Tiene que ser sujeto del más severo escrutinio público. Cada contrato que se asigne y por lo tanto vamos a convertir una pues algo que es forzado si tú quieres porque no hay de otra en una cultura, una cultura de la transparencia, una cultura de la honestidad. Pero, ¿por qué quieren destruir las instituciones de la República? ¿Por qué? Porque lo último que quiere el presidente es que a partir del 25 haya un Estado de Derecho porque si hay un Estado de Derecho una cantidad gigantesca de morenistas se van a ir a la cárcel. Con un Estado de Derecho van a ir a la cárcel y dice no podemos permitir un Estado de Derecho a partir del 25 y vamos a deteriorar todo lo que se pueda deteriorar para que esto no se dé. La peor amenaza para Morena es la construcción de un Estado de Derecho y no quieren el Estado de Derecho y me queda muy clara la razón, ¿verdad? Saben muy bien las que deben y saben que se irán a la cárcel. Acaba de haber una expresión del presidente respecto de la crisis del 25 es decir dijo él no va a haber crisis este año no va a haber crisis el año que viene pero va a haber una crisis en el 2025 el año en que ya no le toca muy interesante pero al mismo tiempo es decir cuáles son los elementos por los cuales se anuncia una crisis del 2025 en todo el mundo lo que están diciendo es bueno va a haber o no va a haber recesión el 2023 máximo el 2024 pero nadie está hablando del 2025 simplemente porque está muy lejos y en segundo lugar porque para entonces cualquier situación que haya habido este año o el próximo pues ya se habrá enderezado ya se habrá compuesto y sin embargo él está hablando del 2025 otra vez es muy muy difícil de entender por qué y quizá las razones son las que tú mencionas sí claro lo último que quiere bueno pues acuérdate aquel rey francés que decía después de mí el diluvio bueno yo te diría él dice en el 25 que pase lo que tenga que pasar pero yo ya voy a pasar la historia como el que pero te voy a decir una cosa va a pasar como el pior de la historia no no le va a alcanzar financieramente hasta el 25 esto esto no tiene manera sobre todo con el crecimiento económico con la falta del estado de derecho con el temor que hay para los inversionistas nacionales y extranjeros este con el escaso arribo de capitales extranjeros para financiar las empresas hay una razón hay una razón por la cual quizá el sector privado en México no sale airadamente a protestar etcétera aunque por cierto debo decir que algunas de las cámaras están ya pidiéndole a los legisladores que hagan la impugnación respecto de lo que pasó el sábado sin embargo les digo les propongo como una de las razones que al sector privado le está yendo bien muy bien al sector privado grande al sector privado de las grandes empresas sí es cierto no me refiero a las pymes que no se recuperaron que tuvieron que cerrar a las pymes que tenían tres o cuatro empleados esas son las importantes el 80% del empleo nacional lo tienen las pymes sí pero yo te diría la influencia real muy importante la ejercen las empresas más grandes y les está yendo bien entre otras cosas por el T-MEC y todas las cosas inerciales que tiene México por la vecindad por lo que tú quieras porque el 80% de esta exportación cada vez mayor ya 500 mil millones de dólares estamos ya entre uno de los exportadores más importantes del mundo es importante eso porque dices bueno y yo para qué me meto en un lío por un tema que quizá pues sí no me parece cómo se hicieron las cosas pero finalmente no tiene ninguna incidencia en mi empresa pero para eso están las cámaras también las cámaras son de representación empresarial que son las que tienen que hacerlo pero las cámaras representan a los propios sí claro a las propias empresas si los empresarios dan señales de que no quieren que la cámara se a ver que la cámara proteste pues entonces no lo harán no me confundas que yo no soy economista yo sé que hay cinco millones de desempleados ya lo sé yo sé que cerraron y no han reabierto porque no tienen apoyo siquiera del gobierno para apoyar a las pymes este de el millón y pico de pymes 30% ya dejó de existir también sé que las grandes empresas corporativas les va súper bien también sé que hay recesión también sé que hay inflación por los precios que estoy viendo en el consumidor este el diagnóstico del país es que estamos entonces a toda madre no lo que yo dije es que a las grandes empresas les va bien y en esa medida son ellas las más influyentes y también las que pues son muy importantes en cuanto a la actitud de las cámaras y entonces uno entiende porque es que las cámaras no son particularmente vocales dime una cosa al país como le está yendo entonces bueno el país lo que estamos teniendo este 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 año 2023 se habla de que vamos a crecer entre el 1.2 y el 1.8 dependiendo de cuál tomes digamos 1.5 bueno 1.5 está muy bien para Holanda está muy bien para Alemania está muy bien para Italia pero para México es flagrantemente insuficiente y en el 2024 se dice que vamos a crecer nada igual o un poco menos y se le atribuye sobre todo a que Estados Unidos no va a crecer tienen razón efectivamente nos afecta mucho pero también hay que decir que las fuentes internas de crecimiento no están funcionando que es sobre todo el tema de la confianza lo hemos dicho muchas veces Carlos Paco la confianza genera inversiones y las inversiones generan el crecimiento y el crecimiento como has dicho tú tantas veces genera empleos y empleos mejor remunerados es lo que necesitamos pero fíjate que es muy curioso a las empresas grandes empresas les va bien sin embargo la recaudación se cayó el 20% exacto entonces que quiere decir que no son suficientes las empresas grandotas que puedan ser 30 40 50 no son suficientes para lo que requiere este país y claro no hay certeza no hay confianza y hay inseguridad en todos los niveles y claro pues ahí tienes un crecimiento lamentable anémico 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 sí va a terminar con cero o sea es el primer presidente del mundo mundial que en 6 años terminó en cero pero con un detalle charly con 10 millones de mexicanos más que habrán nacido en 6 años coma y 5 millones más de desempleo de desempleo bueno hasta el año pasado aumentado aumentado se rompió una dinámica de décadas en que venía reduciéndose la pobreza año con año con año y se rompió esa dinámica y aumentaron el número de pobres en nuestra sociedad en nuestro en nuestro México aumentaron las desigualdades en nuestro México porque no somos uno de los países más pobres del mundo somos uno de los países más desiguales del mundo y esto todos los días se está haciendo más evidente yo diría que perdón pero hay un punto que no quiero que se me olvide y es que le quiero hacer un monumento nacional a la jueza a Norman no 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 a la jueza que declaró el día de ayer que ordenó por medio de una sentencia que se nombraran a tres consejeros del INAI que dijo los tienen que nombrar y entonces le dije pero es que los tiene que nombrar el Senado pero el Senado ya no está en funciones entonces de cualquier manera tienen que convocar una reunión extraordinaria para nombrar eso dijo la jueza sí tienen que nombrar a los tres consejeros que el presidente de la república se negó ahora si hay un desacato entonces ahí vienen los problemas si no quieren nombrarlos de cualquier manera la Fiscalía General de la República es la que tendría que iniciar un proceso de destitución y de encarcelamiento por desacato a un mandato de una autoridad que interesante a ver que va a hacer el presidente no vamos a pensar en desacatos es decir esa es una reacción absolutamente extrema pero fíjate tú que tú ya le has querido ya declaraste héroes yo estoy totalmente de acuerdo a los ocho ministros de la Suprema Corte que votaron con el tema del plan B y el tema de en fin este y bueno pero que pasa que estamos haciéndole monumentos y estamos proponiendo que se le hagan estatuas a los jueces porque cumplen con su labor cumplen con su trabajo tienes razón que bueno que así lo hagan esperaríamos absolutamente que lo hagan claro todos los días sin embargo esto quiere decir que están sujetos a condiciones en los cuales quizá podríamos esperar que no lo hagan claro y nos sorprende y nos llama la atención y le queremos hacer un monumento cuando finalmente lo que están haciendo es cumpliendo con su labor pero a ver Ángel nos cansamos de ver a los senadores morenistas con la mano derecha levantada no bueno fue un escándalo no 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 cuando tomaron posesión protesto guardar la constitución y las leyes que le manden y si no que la nación me lo demande y que hacen violan la constitución se les olvida entonces por eso sí claro que es su obligación pero la obligación de los senadores de la república donde está verdad salvo los de la oposición que bueno son tan importantes que sin ellos no tienen la mayoría calificada pero lo que te quiero decir es que para mí ya sí es una sorpresa que un funcionario público cumpla con sus obligaciones yo quizá tenga una visión más optimista del servicio público habiendo sido yo durante muchos años servidor público 33 años y creo que la mayor parte de los servidores públicos lo que quiere hacer es precisamente eso servir al público servir al país pero que en este momento se están dando condiciones que en muchos de los casos están dando resultados tan grotescos tan brutales como los del sábado pero cuál es cuál es su diagnóstico de cara a esta resolución esta sentencia de la juez que dice que el senado tiene que nombrar a los tres consejeros del INAI que los van a nombrar que los van a nombrar ¿tú crees que sí? absolutamente me encanta yo creo que sí pero ¿cuándo? ¿eh? ¿cuándo? tienen que nombrar a una asamblea especial les dio 48 horas tienen que hacerlo hoy terminan sí tienen que llamar rápidamente al Congreso al Senado de la República para que lo nombren sobre el tema del plazo pues quizá sería más flexible o más tolerante en cuanto a que efectivamente se necesita convocar otra vez al Senado para que cumplan con esta obligación pero lo que es que no es difícil ¿eh? que no es difícil no, no, no si el sábado lo hicieron pero lo que es el fast track ¿cuál es la bronca? lo que es muy importante es que lo haya hecho exacto que la juez haya pronunciado estas palabras sabias y terminantes que no dejan lugar a duda respecto de qué es lo que hay que hacer el Poder Judicial es el que nos está salvando hay que pensar por un momento pero fíjate qué terrible situación en la que estamos claro en donde todo se judicializa y al mismo tiempo estamos queriendo ponerle monumentos a a a Norma Piña la presidenta de la Suprema Corte y a la la jueza ahora por su favor es decir estamos estamos hablando de que nos sorprende y eso es brutal es es terrible piensa por un momento que nos sorprende que cumplan con su deber piensa por un momento que no hubiera llegado Norma Piña a la presidencia de la Corte imagínate imagínate que hubiera sido otro malviviente como como Saldívar y a dónde hubiéramos ido a dar 23 asuntos están guardados en estado crítico que tienen que ser resueltos y Saldívar no los turnó entonces cuidado con estas cosas ahora llega esta mujer eso quiere decir que aún en condiciones extremas hay esperanza y que las instituciones están funcionando a pesar de que se intente igual pasó con el INE con todo y que nombraron nuevos consejeros la mayoría todavía son consejeros respetables, liberales y honorables ya veremos que va a ser la señora Guadalupe Tadej eso si no me dejaba de quedar ¿Quieren reírse? Alejandra Cuevas la señora Alejandra Cuevas que este ¿saben quién es? la que estuvo en la cárcel hija de la pareja de Pedro Gertz Manero la cuñada de Gertz ¿no? no la sobrina la sobrina sobrina que estuvo que su hija que sus hijos la salvaron de la cárcel después de tres años de 500 días bueno y que la mamá ya era una persona mayor no han podido no han podido contratar a unos abogados este que quieren demandar a Gertz por miedo ya las batearon ocho buffets y abogados no van contra Gertz pues es que el miedo está heavy ¿no? el miedo se ha apoderado ya de las sociedades no está heavy muy heavy claro a nosotros pedir dinero que nos ayuden y demás es la palabra primero es miedo es que vuelves a lo mismo ¿cómo no vas a tener miedo cuando no hay un estado de derecho? cuando dependes de los caprichos del presidente de la república o de los caprichos del fiscal general o de los caprichos de la presidenta eso eso es la clave el estado de derecho el estado de derecho al presidente Cedillo en alguna ocasión le dijeron que se necesitaba para que el país se desarrollara mejor y que creciera más y dijo tres cosas estado de derecho estado de derecho estado de derecho y sigue siendo el caso sigue sigue siendo el caso más que antes más que antes porque el estado de derecho existía y era por excepción que no era así y en cambio pues hoy tenemos una situación muy diferente mucho más deteriorada desde el punto de vista y además se está reflejando en nuestro en nuestro ranking de competitividad por ejemplo el IMCO Valeria Moy pues le lleva la pista ahí a muchos países llegamos a estar en el número 30 ahora estamos creo que en el 37 y probablemente el nuevo el nuevo este sondeo pues nos resulte que estamos más bajos pero esto es muy es muy lamentable es terrible porque además espanta a la clientela claro espanta a la clientela espanta a los inversionistas cuando lo que se necesita para atraer la inversión es simplemente dar señales de estabilidad y dar señales de razonabilidad pero sobre todo ángel cuando en el mundo y de estado de derecho de estado de derecho de estado de derecho hay una batalla por los capitales todos los países del mundo luchan por atraer a los capitales se están peleando se están peleando y nosotros que hacemos por atraerlos por atraerlos porque implica empleo bienestar recaudación mayor gasto público todo lo que quieras que sean las ventajas y aquí que hacemos rechazamos o intimidamos o condicionamos la llegada de los capitales pero de que se trata cuando todo el mundo está haciendo exactamente lo contrario de lo que hace este gobierno no hay que espantar a la clientela como hemos dicho tantas y tantas veces porque el capital se va a Vietnam el capital se va a Cambodia el capital se va a Brasil el capital se puede ir a Costa Rica se puede ir a Guatemala si es que aquí no tienen certidumbre jurídica claro y eso es de lo que se trata de la certidumbre jurídica es decir del estado de derecho Costa Rica ya está recibiendo inversiones importantes para el tamaño este Panamá con el aeropuerto que tiene en el hub ya nos quitaron la oportunidad a nosotros de ser el hub un aeropuerto que podríamos tener nosotros por cierto o donde podríamos estar compitiendo con los principales aeropuertos del mundo ya en este momento tú sabes el susto que se llevaron los aeropuertos de Dallas Fort Worth Houston Miami y Panamá cuando estuvo a punto de decidirse la cancelación del aeropuerto de Texcoco se estaban muriendo porque les íbamos a quitar un enorme cacho del pastel cuando se canceló el aeropuerto destaparon no sé cuántas botellas de champaña para decir de la que nos salvamos gracias López Obrador te adoramos dijeron los hubs de Norteamérica y de Centroamérica seguramente que no fue así exactamente la expresión pero este ¿cómo fue entonces? no me refiero a que no le agradecieron directamente al presidente de Norteamérica pero probablemente lo que sucedió es que perdimos la oportunidad perdimos la oportunidad y las oportunidades las oportunidades perdidas van en el pasivo de nuestro balance nacional ¿sabes lo que yo aquí empecé a creer? o sea no lo creía antes pero cada día estoy más convencido Morena quiere más pobres para seguir teniendo clientes pues claro o sea si no no hay otra forma claro ya me entiendes es una fábrica de pobres o sea fíjate yo no tengo talento político yo ni de broma pero tengo mucho sentido común a ver carajo Estados Unidos está peleada con China China es la fábrica del mundo y sobre todo Estados Unidos ¿por qué no dice López Obrador? es el momento socios socios no amigos socios nosotros somos el nuevo China y maquilamos ¿qué tan difícil era decir eso y tener tres millones en lugar de la seducción de la inversión extranjera estamos llamando al pueblo a que responda a la invasión si ahorita la invasión de los gringos que nos van a hacer los Estados Unidos es como el pueblo va a ir a defender de la invasión es otro mundo es un enfermo mental es es otro mundo es otro planeta es otra visión pero va de la mano con lo que tú estabas diciendo es una fábrica de pobres a él lo que le interesa es la pobreza y vuelvo a Cuba en Cuba el 85% de los empleados son del gobierno y están en la pobreza pero dependen del gobierno que es lo que él quiere por eso está en contra de la inversión extranjera por eso no da certeza jurídica él entiende lo que tú estás diciendo pero está reñido con sus objetivos de la generación de pobres porque dice mientras más pobres haya más dinero les voy a dar y mientras más dinero les dé más van a votar pero no hay con qué es la democratización de Morena pero no hay con qué no hay con qué porque llega un momento en que se te hace un agujero de tal magnitud además ya te acabaste todas las fuentes de recursos todas las bolsas que había por ahí todos los fideicomisos en fin ya te acabaste todo eso y todo eso como ya estaba ahí como ya existía eran activos pues entonces no acumula la deuda sin embargo lo que estás haciendo es que generas una situación como dice Carlos pues insostenible hacia adelante ¿por qué? porque este ritmo de gasto se vuelve muy difícil entonces y por otro lado tú tienes como argumento electoral o yo diría electorero que se está amenazando a la gente se le está diciendo cuidado si no votan por nosotros lo que va a suceder es que les van a quitar los beneficios cosa que es totalmente falsa absolutamente falsa sin embargo el problema es que tanta capacidad tiene el Estado mexicano en virtud de la situación en la cual lo habrá dejado este gobierno esta administración para poder seguir apoyando a todos estos proyectos y programas les platico les quiero platicar a familia típica dos cosas que yo tengo en la cabeza perfecta perfecta aeropuerto Texcoco costo 330 mil millones de pesos 94 puertas ok adiós aeropuerto de Texcoco híjole señor López Obrador pero contratito contratito bueno pagaron a corto y a largo plazo van a pagar 330 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto o sea no se ahorraron un quinto punto y seguido el Chaifa 15 mil millones de pesos 17 mil millones de pesos hacer el Chaifa 14 puertas 14 puertas no salió en 17 salió en 35 entonces 330 mil millones de pesos que tuvieron que pagar de Texcoco más 35 mil millones del Chaifa pagó el brillantísimo López Obrador 400 mil millones de pesos por un pinche aeropuerto de 14 puertas que nadie usa pero el problema no es ese es peor todavía porque no me imaginé que fuera peor es peor porque si tú contabilizas la pérdida de oportunidad todos los millones de viajeros que ya no van a llegar a México 80 millones de pasajeros al año todos los que ya no van a llegar a México porque el Benito Juárez en la Ciudad de México está a plena capacidad y porque todo el sistema de aeroportuario que se había imaginado y que se planteó no está funcionando como tal y entonces ¿qué sucede? que dentro de México el aeropuerto de Cancún el aeropuerto de Tijuana el aeropuerto de Monterrey el aeropuerto de Guadalajara están creciendo se están haciendo se están haciendo hubs ¿no? pero la Ciudad de México está sufriendo está batallando y ya no va a recibir más que indirectamente y que van a llegar primero a Cancún y después a lo mejor vienen a la Ciudad de México y ¿a dónde van a llegar? es una muy buena pregunta porque tú tienes millones y millones tú hablabas de 80 millones de pasajeros quizá no todos ellos dejen de venir a la Ciudad de México pero muchos de ellos lo harán en virtud de que no hay manera físicamente no se puede accesar a la Ciudad de México porque se canceló el aeropuerto de Texcoco y falta otro argumento Charlie que es el de la carga ese es el más divertido pero es que es una pérdida tremenda o sea de lo que estás hablando es que íbamos a ser hub de todas las materias primas o productos terminados que vinieran de Asia o de Europa o de Estados Unidos íbamos a concentrarlo todo ahí y a repartirlo por todo el mundo la carga estás hablando de una que a lo mejor costaría 40 mil millones de dólares al año de ingresos de movimiento nada más que de eso bueno y también se acaba pero no solamente eso el aeropuerto de Texcoco según los cálculos que yo leí implicaba la creación de medio millón de empleos ¿por qué? porque con tantos pasajeros significaba más empleo para los taxistas más empleo para los hoteleros más empleo para los restaurantes en Miami tú mencionabas hace un momento lo de Miami Miami el aeropuerto de Miami la región del aeropuerto de Miami es uno de los más importantes promotores del crecimiento de Miami y ha sido uno de los más importantes promotores de la modernización de la economía de toda Florida pero sobre todo de la región de Miami bueno les pongo el segundo caso sí la refinería sí no es que son cosas que dices solamente no puede ser pues no puede ser la refinería costó X mil millones 18 mil millones de dólares 360 mil millones de pesos ok 18 mil déjalo en dólares porque te voy a hacer la operación en dólares costó 18 mil millones de dólares López Obrador juró por la Biblia cuando puso la primera piedra que con esta refinería ya jamás íbamos a importar gasolina jamás de los jamases nunca jamás ok muy bien ¿cuántos barriles diarios crees o creen que va a ser la refinería de Dos Bocas cuando terminen? pues lo mismo que Deer Park ¿no? exacto ¿cuánto pagaron por Deer Park? pagaron una fracción 500 millones de dólares más intereses pero encontraron una deuda todavía de 500 que no sabían cuando lo compraron no sabían que debían mil que no sabían que debían mil pero cómo puede pasar eso ¿no? no y quién maneja ahorita esa la hija o sobrina de un funcionario público de López Obrador no sé si del secretario particular o de uno de ellos la hija es la que maneja pero volvamos a tu argumento la oficina de la oficina de Petro de Pemex en Houston ahí está una pero volvamos a tu argumento costó 500 millones de dólares más la deuda ponle te lo dejo en mil millones nada más que esto va a costar 18 mil millones de dólares para producir lo mismo lo mismo que Deer Park porque no compraron otra porque no compraron otra cuando las están vendiendo en los estados pero ahí no acaba el problema el problema más grave de Dos Bocas no son los 18 mil millones de dólares sino que no han construido un ducto para transportar la gasolina hacia el centro de consumo más importante hay un concepto falaz que cuesta más que la refinería así es hay un concepto falaz de autosuficiencia es decir en donde se dice bueno lo podemos importar y podemos hasta comprar la refinería de allá y luego importarlo aquí como hemos hecho con el caso de Deer Park y resulta que no porque está allende la frontera y por lo tanto pues pudiera en un momento dado ser motivo de alguna restricción y entonces no nos van a mandar bueno sí podría ser pero es muy improbable y en segundo lugar hay formas legales para evitarlo y en tercer lugar estamos hablando de pues de del T-MEC estamos hablando de los socios como decías tú socios socios a ver vamos a platicar ¿no? este no amigos y no asociados sino socios en formalmente socios entonces bueno pues se pierden oportunidades y además imagínate lo que se puede haber hecho o se podría haber hecho con trescientos y tantos mil millones de pesos imagínate simplemente en otra infraestructura claro en conectar en conectar Puerto Peñasco con todas las con las torres de transmisión que se necesitan para llevar la electricidad a más el tren vaya que van a ser quebrados pero a ver cuando yo les decía que íbamos y me corrijo a una dictadura comunista bueno voy a quitar la palabra comunista pero voy a poner otra socialista fíjate que orientación tenemos aquí me lo apunté primer lugar crea esta refinería que tenía que haber hecho con el sector privado en una alianza con los dos si querías si es que eso hubiera sido el caso bueno pero bueno primer lugar está sustituyendo el papel de la iniciativa privada con la refinería crea el banco del bienestar con 7000 sucursales de las cuales nada más se ha creado 2000 se han robado el dinero lo han utilizado como lavadora pero luego también crea una línea aérea o sea está invadiendo las áreas del sector privado una línea aérea ya pidieron las aviones a Boeing y luego la CFE peleándose con los inversionistas extranjeros que son que utilizan aerogeneradores verdad o sea todo esto es un poco la mecánica de Echeverría que llegó a tener 570 empresas para estatales por donde se escapaban los recursos y el ahorro público ¿a dónde vamos? no aprendemos de la historia es decir las cuatro cosas la refinería el banco del bienestar la línea aérea y CFE y mismo Pemex habría que darles todo un ingrediente privado para que resurgieran por ejemplo no puedes cancelar de golpe las farm outs que eran las asociaciones con las empresas privadas norteamericanas o holandesas inglesas que iban a extraer el petróleo el 50% para el gobierno el 50% para ellos era maravilloso las cancelan bueno pues eso es una primera solución de lo que decía Charlie para rescatar Pemex hay que crear más farm outs es lo primero que yo haría si yo fuera director de Pemex pero mira otra vez hay este contexto este concepto falaz de la llamada autosuficiencia y eso incorpora es un concepto obsoleto pero en la globalización es algo que ya ni siquiera se toma en cuenta sin embargo lo traen otra vez y lo ponen en la mesa y entonces en el fondo recordemos por qué es que se invitó a las empresas privadas para complementar por cierto nacionales y extranjeras claro para complementar el trabajo de Pemex y el trabajo de la CFE porque no tenían con qué no había recursos hubiésemos condenado a México a la economía mexicana a no tener respuesta en materia de refinados y en materia de petróleo y en materia también en particular de electricidad sin lo cual no se van a instalar aquí a pesar del nearshoring y el frenchhoring y todo lo demás entonces si no hay energía ¿qué pasó? no hay inversión era una respuesta sensata era una respuesta lógica y era una respuesta que también implica que el Estado mexicano tiene otras prioridades la salud la educación la seguridad tienen que asignarse recursos de seguirle asignando recursos a donde como hacer pozos petroleros o hacer generación de energía eléctrica ya sea renovable o no renovable o tradicional lo que sea que lo puede hacer el sector privado perfectamente bien es decir ¿qué gana el Estado mexicano con el hecho de que sean exclusivamente las empresas para estatales las que hagan el trabajo cuando finalmente no tienen la capacidad y lo han demostrado históricamente a ver volvía yo al ejemplo de Echeverría con 570 empresas para estatales por ahí se escapaban los ahorros de la nación con una corrupción y una ineficiencia tremenda era el momento de haber aprendido de la historia pero parece que no aprendemos de la historia ¿en qué se va a convertir la línea aérea que quiere construir que quiere fundar el presidente ¿para qué? ¿para qué? en lugar de rehabilitar o haber impedido la quiebra de muchas otras empresas aéreas para invertir en el capital cuando crecieran y ganaran dinero me voy a desacomparar es un gran negocio para el gobierno si hubieran invertido en el capital de esas empresas pero es que todo todo es una visión insisto socialista ya muy desfasada mira y tonta tonta yo diría que es sobre todo una visión obsoleta porque hay muchos gobiernos en este momento en Alemania hay un gobierno socialista que está bien en Israel y sin embargo bueno en Israel ahorita están hechos un desmadre es una mezcla es una mezcla más ecléctica digamos ahorita sí están eclécticos pero hay muchos países en donde hay gobiernos de extrema derecha y algunos gobiernos de izquierda y sin embargo no podemos decir que es socialista la idea obsoleta de que sean solamente empresas del Estado quienes lleven a cabo tareas tan importantes como el petróleo o como la electricidad la 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 Renault tenía mucho sentido cuando los presidentes de hace tres o cuatro cinco gobiernos decidieron que iban a abrir este espacio que iban a abrir este espacio que bien y funcionó además ya sabemos que funcionó porque generaron los kilowatts y se aumentó la producción de energía y de petróleo etcétera y más barata independientemente de que más eficiente y más barata y entonces ¿qué pasa? pues que era algo era un éxito era un éxito y los éxitos lo que hay que hacer es mantenerlos cacarearlos como propios a lo mejor perfecto qué bueno todo el mérito pero compara compara Ángel compara Aeroméxico en manos del gobierno y Telmex en manos del gobierno sí era un desastre Aeroméxico no hacías colas para líneas y sobornabas para que te den una lista así es entonces comprabas acciones es que hay que dejar el sector privado en lo suyo y el sector público en lo suyo yo creo que eso es lo que es una regla muy importante el sector privado genera empleo y riqueza exacta y el gobierno administra el dinero que te pagan por impuestos y hay una consideración adicional la competencia claro la competencia sí que bueno genera beneficios para el consumidor para la gente que está en la calle claro mira en materia de banda ancha por ejemplo se redujo 75% creo que ya hoy la cifra es 85% el costo de conectarse a la banda ancha y qué pasó se conectaron 50 o 60 millones más de mexicanos y cambió el perfil digital de este país claro por qué porque hubo competencia y porque hubo una digamos denuncia de los efectos que tenía la posición dominante de alguna empresa pero tú vas a Estados Unidos cuántos proveedores hay de gasolinas todos los que quieras los que quieras los que quieras digo y además y aquí fíjate de repente una gasolinera era de Total y otra gasolinera era de Citco y otra gasolinera era de Chevron y otra gasolina y qué pasó empezó a haber diferenciación de precios empezó a haber competencia la competencia le ayuda al consumidor y el beneficio del consumidor aumenta su nivel de bienestar que tú pudieras tener cinco compañías de electricidad a ver para que pudieras escoger cuál te gusta cuál te conviene cuál es más barata cuál es más eficiente pero más mira ya tenías una fórmula claro no hay que reinventar el hilo negro ya tenías una fórmula que funcionaba es decir con la rectoría del estado quiere decir la CFE estaba ahí en el centro de la acción pero había generación de energía eléctrica por parte del sector privado y eso se perdió se perdió nos tenemos que ir Paco y yo porque Tere Vale va a llegar en 35 minutos a entrevistar en vivo en el primer programa en vivo de Tere Vale los miércoles a las 11 ¿a quién creen? bueno eres el padrino del programa me da muchísimo gusto además el hecho de poder echar a volar este nuevo programa Verónica no has hablado manita no he estado observándolos y escuchándolos muy bien a ver yo te apuesto a que no llevamos ni 4 mil yo te apuesto a que si llevamos más de 4 mil llevamos 3 mil 900 likes pero tenemos más de 7 mil personas conectadas entonces si podemos llegar a la meta por favor ayúdenos con esos likes justo Pegaso estaba diciendo el que no ponga like va a escuchar el jingle en su cabeza toda la semana entonces pónganlo en vivo es de castigo qué huevones no entiendo no vamos a darles esa motivación final pero por qué no aprietan like y ya acabaron estos yo creo que están tan entretenidos con el programa que está buenísimo que se les va pero este es el espacio en el que les recordamos que por favor tenemos que poner este ese like a ver mira ya pasamos a 4 mil 300 así pues sí ahí vamos ahí vamos ahí vamos es efectivo ese like a ver fundación k7 dice buen día un favor puedes explicar cómo se dona en el super chat claro que sí tú yo digo exacto a mí me han preguntado 40 veces miren aquí está el chat ustedes están viéndonos aquí en youtube aquí está el chat y aquí en este botoncito que tiene el signo de pesos le pican y les da la opción de super chat le dan otro click clic ahí y pueden con esta barrita elegir el monto que quieren donar y ojalá que sea un super donativo claro exacto y aquí escriben le dan click y escriben el mensaje que nos quieran mandar con sus preguntas entonces espero que haya quedado claro así gracias a ver ahora qué más este tenemos beba vargas buen día por favor le pueden mandar un saludo al señor gurría de parte de mi papá el señor antonio vargas él fue el director de naffin y tiene hermosos recuerdos tú te acuerdas de don antonio así es ay pues bueno beba un saludo enorme y gracias muy bien un abrazo muy cariñoso eh saludo perfecto gabriela ruiz deriva nos da 129 pesos gaby muchísimas gracias deriva autoritaria es un término muy político nos urge escuchar las cosas como son el nombre es dictadura ayer ayer como se llama el Diego Valadez dijo en su opinión que es un autor autoritarismo absolutista porque todas las leyes funcionan hay cámaras o sea no se ha descuartizado desde el punto de vista de los tres poderes y desde el punto de vista de Diego es autoritarismo absoluto pero un autoritarismo absolutista es una dictadura se parece mucho las dos cosas juntas como que se van acercando Diego Diego es muy estricto muy severo en el uso del lenguaje y además es un gran abogado sin embargo las dos cosas juntas cuando menos para los que no somos abogados pues parece muy cerca no es que si nos convenció porque dice están todos los poderes efectivamente efectivamente es lo que yo decía esta mezcla en donde se puede publicar cosas a ti no te no te editan no te censuran y se publican los periódicos y hay críticas etcétera y sin embargo hay algunos actos de represión en contra de los propios medios y entonces en el día internacional de la libertad de prensa de prensa pues hay que denunciarlo doblemente yo diría María Muñoa nos manda 5 euros y dice don Ángel vi su entrevista en latinos entre dichos creo que es ingenuo creer que MC se va a unir a la alianza es rémora de morena un abrazo a los tres grandes bueno pues yo nunca pierdo la esperanza tuve una muy interesante y muy cordial entrevista con Dante Delgado y por supuesto creo que no lo convencí cuando menos en ese momento pero lo dejaste pensando pero cuando menos creo que lo puedo haber dejado pensando sí Iliana Murman nos manda 5 dólares y le un beso enorme señor Gurria le retiro mi admiración y cariño México lo necesita y votaría sin duda por usted les mando a los tres un fuerte abrazo y a Carlitos mil besos eso ese de Guzmán Arellano una discriminación muy clara no 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 a nosotros un abrazo y a Carlitos un beso no 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 ¿por qué? no 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 ¿por qué? yo te explico porque no sabes es mi chava ah bueno no pues entonces retiro lo dicho sí 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 retiramos la protesta así es cancelada así es nos damos besos de Dalai Lama y todo muy bien muy bien vive Iliana en South Carolina y todo muy bien Iliana nos hizo el favor cuando salió el chisme de que el avión del ejército llevó a alguien a Savannah, Georgia este ¿sabes lo que hizo Iliana? se puso unos pants agarró su coche fue al hospital para ver si estaba López Obrador o alguien y fue nuestra corresponsal ¿y quién estaba ahí? nadie nadie no no era el caso nunca fue no era el caso pero es un amor o sea fue la corresponsal fue uno de los tantos de los tantos rumores sí a que dio lugar la falta de comunicación que tú denunciaste tan ruidosamente en ese momento amor Iliana de verdad SD Guzmán Arellano adquirió una membresía de fan muchísimas gracias he estado muy contenta viendo que adquieren muchas membresías y nos están apoyando acuérdense que es una manera de apoyarnos mes con mes de la misma manera que pueden dar el superchat que es en el cuadrito que tiene el signo de dinero en los comentarios también si le dan click ahí aparece la opción de las membresías entonces muchas gracias por esas ayudas nos sirven mucho y ustedes obtienen beneficios extras Gabriela Ruiz nos manda 129 pesos va a ganar el que hable con la verdad con respeto pero con determinación y sin miedo de llamar las cosas por su nombre tiene razón Mercedes Pérez adquirió otra membresía de fan muchísimas gracias Senia Uriksas nos manda 20 dólares como me encanta aprender tanto con Atípical gracias este comentario es de mis favoritos que bueno que aprendan con Atípical si así es exacto Virginia Velasco el señor Gurría el doctor Gurría sería excelente presidente el problema es como convencer a 50 millones de pobres eso que se lo dejen a su grupo de comunicación no 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 yo creo que tiene toda la razón Paco hay que reducir el nivel de de del lenguaje hay que hablarles directamente a ellos pero hay que también plantear cosas como el hecho de que se les retiró el derecho a la salud si bien imagina y a las medicinas que hay escasez de medicinas por primera vez etcétera y además no todos ellos son beneficiarios de los apoyos gubernamentales estamos hablando de 50 millones estamos hablando de la mitad de la población mexicana un poco menos y de la clase media mexicana de la clase media media de la clase media baja que ha sido denunciada como aspiracionista cuando en el fondo de lo que se trata es simple y sencillamente de ser aspirante de de una aspiración humana a mejorar muy legítimo pero a ver mi pregunta esto que pasó el sábado que fue con lo que comenzamos ¿cuánta gente se enteró del electorado del observador nadie nadie y entonces ¿cómo vas a cambiar una mentalidad cuando la gente no está informada y era puente además tiene razón Carlos era puente peor pero mira yo lo que creo es que también pues el candidato de la de la oposición lo que va a tener que hacer es denunciar todas estas cosas de manera tan ruidosa como el 70 se hace aquí como como sea necesario para que la gente se dé cuenta porque hicimos una especie de pues de silencio un poco respecto de a quién le tocaba hablar cuando nos nos preguntaron de los 50 millones de pobres y cómo se comunica o no con ellos bueno pues primero con los hechos en segundo lugar algunos de ellos pues seguramente han sufrido en carne propia las consecuencias de las decisiones de y muchos millones primero tenemos a los jóvenes a los nuevos ciudadanos mexicanos son como 10 o 12 millones luego tenemos a la gente que dijo yo no voté por esto a los arrepentidos y luego tenemos a 30 millones de abstencionistas que hay que inyectarles la urgencia la emergencia de que ahora sí tienen que salir a votar yo ayer estaba en una universidad y les dije ¿saben ustedes quiénes son los que menos votan en México? dije gente como ustedes es decir los jóvenes más educados bueno algunos de ellos se sorprendieron algunos de ellos se sintieron pues aludidos ¿verdad? pero muchos de ellos dijeron no pues nosotros queremos participar ah bueno pues no sólo saquen su credencial del INE para entrar al antro claro sino para votar para votar qué buen punto ese para votar es un buen punto ahora fíjate cuando yo leí hace poco que el 70% de la población del Estado de México no vio el debate entre es normal 70% es normal lo ves tu promedio tu promedio debate es 15 pero aunque sea normal es lo más aburrido de la historia para el público pero es un aburrido compites compites contra telenovelas pero entonces pero mira puede haber sido pero la información vas a votar puede haber sido lo más emocionante de la historia y sin embargo efectivamente lo ve poca gente entonces como dice Charlie vota con el corazón pero no con la cabeza exacto tendrías que informarte de lo que está ocurriendo en un debate pero si la gente no ve el debate bueno vas a llegar a votar porque además estamos hablando del 70% de la población del Estado de México eso quiere decir porque nosotros tuvimos un rating muy alto eso quiere decir que habría que nosotros transmitimos el debate en vivo terminamos con 65 mil views Televisa Azteca y Medivisión digo Televisa Azteca Radiofórmula y Milenio tuvieron un promedio todos de 3 mil para nosotros 65 mil 20 veces mucho más mucho más importante mucho más interesante pero quiere decir también que hay una cierta sofisticación en internet hay una sofisticación del auditorio de Atipical que es diferente que es mejor que es mayor que la del común denominador transmitir el segundo debate también si pero la gente tiene dos cosas que informarse y sacar su credencial yo quisiera hacer un comentario nada más ya llevamos tres programas en donde no podemos discutir el tema de la informalidad porque nos ganan los temas de coyuntura bueno yo simplemente quisiera decir es un tema que tenemos pendiente ojalá ojalá Paco ya se volvió a maldillo bueno yo también ya traigo mis notas y todo lo demás pero ojalá que ojalá que 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 los próximos programas haya oportunidad de discutir ese tema pero Carlos Alarraqui se fue a una semana de viaje y cuando regresó se encontró con otro país otro México y una semana y de esa semana que llegaste mira lo que ha pasado pero entonces es muy claro el mensaje Carlos Alarraqui no debería salir de México eso es la lección no debe salir sí ya le vamos a amarrar a esa silla entonces así es es lo que hay que hacer María Muñoz nos manda 5 euros don Ángel la próxima vez que venga a Francia me gustaría ir de Niza a París para que me firme sus libros Paco amo tus libros cuando vienes a Francia o sea tienen una tarea de ir a Francia para firmar libros cuando digan cuando ellos quieran yo encantado yo ahí pasé 15 años entonces se me pasó la oportunidad pero bueno en la primera en la primera en que regrese yo perfecto María Muñoz otros 2 euros una mesa con Hicks Curría de la Madrid y Krill Mari Welch adquirió una membresía de fan muchísimas gracias Mauricio Villanueva nos da una donación de 100 pesos y dice Carlos te falta llevar a Marco Cortés hazle ver que en México está en sus manos intenta imponer el candidato a su conveniencia va a fregar todo entonces bueno a ver amigos en este momento estamos en 6 mil 890 personas conectadas los agradecemos enormemente y tenemos 5 mil 1200 likes entonces ahí vamos con nuestra meta estamos cerca de llegar muy bien y déjenme les recuerdo cómo va a estar la programación para estos días que quedan de la semana ahorita al ratito como lo anunció Carlos vamos a tener el estreno del nuevo horario de Tere en Valle de Lágrimas a las 11 ya casi en unos minutitos con un gran gran primer invitado Ángel Gurría que aquí está ya listo también mañana a las 9 de la mañana empezamos el jueves con desayunando Carlos, Betty y Javier y a las 11 con otros datos el viernes nos vamos a el ridículo de AMLO a las 9 de la mañana con Luis Estrada y Valentina y perdón Luis Estrada y Jorgina Gagliola y a las 6 de la tarde mexicanos en Italia con Valentina Alastraqui el sábado estamos los jóvenes atípical con un programa buenísimo en el que justo hablábamos de la importancia de si eres joven y no te gusta la política este es el programa que tienes que ver porque así vas a empezar a cambiarlo tenemos un adelanto podemos verlo por favor da vergüenza que en el Senado de la República sean incapaces de dialogar de llegar a acuerdos y que ciertos senadores lleguen a tal punto de violentar a otros compañeros es que Moreno no está acostumbrado a negociar vemos en sus malotazos por una falta de habilidad política de diálogo y la desesperación máxima en donde si no impongo las reglas que desde arriba me dicen que tengo que imponer entonces voy a estallar esto voy a llevar esto hasta donde lo tenga que llevar con tal de que se haga la voluntad del presidente eso es Morena eso es lo que representa Morena hacer todo un oscurito no es maldad o sea tal cual es negligencia es omisión no le responden a los mexicanos no le responden a sus entidades federativas le responden al presidente de la república pero si le cedemos todo a la misma persona caemos únicamente en la buena o la mala voluntad de un dictador que es en lo que se quiere convertir al final López Obrador el domingo empezamos el día a las 9 de la mañana con platicando a las Raki y lo terminamos terminamos la semana a las 7 con Héctor Suárez Gómez el pelón en los tiempos de Atipical ¿qué te parece Carlitos? ¿cómo vas en números? en números estamos en 5400 likes tenemos a 6800 personas qué horror de números un poquito flojo pero vamos a hacer un ejercicio nos van a ayudar a también acabando este programa los que lo vean después darle like y si no llegamos a 10 mil para la siguiente semana ahora sí me van a ver enojada bueno tenemos un video pasa mago este la próxima semana el 8 de mayo es cumpleaños del doctor Ángel Gurría entonces le trajimos la tradición turca no judía es que prendes una velita y dejas la otra prendida digo sin prender para que es la que vas a prender el próximo año la tradición turca sí no judía no pero sí que es turca nació en Turquía y es supersticiosa entonces tres deseos muy bonitos y esta la dejamos para el próximo año y happy birthday tres deseos tienen que ser distintos o puede ser el mismo deseo tres veces que distribuya la suerte como él quiera todos mis mejores deseos son por un brillante futuro de Atypical bravo gracias y ahora sí mago que lo corten y le repartimos a todo que ya estoy despidiendo rosca me odia rosca este bueno vean como para despedirnos vean como despidieron al secretario de gobernación gran aficionado al béisbol y esto lo viste pónganlo por favor ¡Fuera! 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 ¡Fuega! 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 Y ese sentimiento que tienen estos mexicanos que fueron a ver el béisbol de las Ligas Mayores, es el sentimiento que están teniendo con muchísimos morenistas. Verónica, muchas gracias, Manita. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños a la doctora Ángel. Muchísimas gracias, Manita. A ti, Charlie, querido. Ángel, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Y ahorita Ángel en vivo con Terevale. Gracias a todos. Venga, niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!